Participante número 6 Desde España Representando Polonia Hola, ganas DJ, que se prenda fuego a la tarima Que esto venía otra vez, la verdad no me da solución Yo siempre sincero y vuelvo a estar la intención De romper mi poder corazón No te sorprendas si digo que me cansé De todo el dolor De tus mentiras, tu hipocresía, de tu faz amor Qué bueno que me digas que hoy te marchas Este show ya yo lo vi de mí Me estaba preparando para esta farsa Créeme, sin ti seré feliz Si piensas que por ti yo lloraría Qué pena vida mía No sabías que por esto iba a reír Qué bueno que me digas que hoy te marchas Hoy rindo porque te vas temer Si piensas que por ti yo lloraría Créeme, sin ti seré feliz No sabías que por esto iba a reír Participante número 6 Desde España Representando Polonia Hola, ganas